Manifestó la Federación Nacional de Sindicatos del Transporte Forestal por los reiterados ataques incendiarios que han ocurrido en la macro zona sur. La preocupación se basa en el recrudecimiento de la violencia producto de los resultados de juicios en tribunales, nuevas detenciones y encarcelamiento de comuneros mapuche. Por tanto, esperan que el gobierno haga un llamado al diálogo sincero y honesto para no tener que lamentar nuevas víctimas fatales, sean del lado que sean, indicó el presidente de Fena Sin Transport, Heriberto López. Lo escuchamos. A producto de los juicios o nuevos encarcelamientos, de nuevo rebrotó el tema este y la composición que se hace es que mientras no haya un diálogo honesto entre el gobierno y historiadores del pueblo mapuche, difícilmente esto va a cesar. Pero además, cuando está próximo a salir una ley del Congreso, que es la denominada ley de usurpaciones, también el análisis que hacemos nosotros es que muchos de las comunidades que discuten hoy día territorios, que de algún minuto fueron, según ellos, expropiados, ¿no es cierto?, usurpados. Bueno, también podría ocurrir de que en algún minuto ellos decidan utilizar la legítima defensa para sí, ¿no es cierto?, y dentro de estos predios, especialmente en el latifundio, donde hay mucho trabajo agrícola, o en el área de la industria forestal, digamos, los predios forestales, donde quienes habitan y cohabitan, generalmente, al interior son trabajadores, no son los dueños de los predios. Obviamente que somos los primeros que correrían el riesgo de una lucha armada o sacada por la fuerza, como se pretende que opere esta ley. Añadeo López, muchos de los territorios en conflicto entre las comunidades indígenas y las forestales son calificados por los líderes mapuche como usurpaciones y, por ende, con esta ley, estas comunidades podrían también hacer uso de la legítima defensa privilegiada para defender lo que consideran suyo. Nuevamente, en este caso, los primeros en correr el riesgo son trabajadores que transitan y laboran al interior de estos territorios. En el caso de los predios forestales ubicados en las zonas de conflicto. No están pensando en las personas que habitan y trabajan en estos sectores, sino que están pensando más bien en un mundo de propiedad. Están pensando en la propiedad de estos territorios en conflicto y que, por cierto, las consecuencias las sufren quienes habitan en el interior. Ya por bastante tiempo, especialmente en el área forestal, ya tenemos muertos, muchos heridos y muchas pérdidas económicas también. Pero la preocupación nuestra es por la vida. Y si siguen ocurriendo este tipo de decisiones, esto es un conflicto que no termina todo lo contrario. Avanza con mayor fuerza. Por todo lo anterior, el dirigente de los sindicatos del transporte forestal reiteró el llamado al gobierno a un diálogo sincero con las comunidades mapuche para evitar que los hechos de violencia en la macro zona sur no cobren nuevas víctimas fatales.